¡Suscríbete al canal! Pero bueno, esta semana llega lo que sería la E-Lane de Primavera, si lo podemos ver así. Son 600 diamantes y este personaje viene a reforzar muchísimo lo que es el equipo del King Alitas. La verdad que con las reliquias de cada uno, pues sí, reemplazan bastante a este... ¿Cómo se llama este compadre? Al Hendrickson, al Hendrickson verde. Y renta bastante, renta bastante para los que les gusta este tipo de equipos. Se la saben. Se vienen paquetes para los wallets, ya saben. Ah, esto es para los rangos 100, para los que sean tryhard en el juego, mucho más de lo que hay en este normal. Se agregan misiones en gruta de entrenamiento y los boletos de borrado automático. Ah, ok, 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 ok. Vale. Ya vienen aquí con misiones especiales y te van a dar tickets por haber aplicado con todas las misiones. Ok. Se agregan misiones de batalla en cada etapa de los Amber. Y tickets de autoclear. Solo se puede usar después del 5 estrellas. O sea, si tú completas estos 5 estrellas, ya después puedes utilizar los autoclear. Para que nada más sea automático y ya no tengas que estar farmeando. Para los que les dé mucha pereza el farmeo. Función de reproducción automática. A partir de los que son rangos 60. Vale. Lo que se había hablado de la... Del pecado de la... De la... De la cabra. Esta de la constelación. De que está muy, muy, muy pesada. Muy difícil de poder aumentar. Entonces, pues... Aparecerá en el acceso de sus constelaciones. Tu cantidad de... Era visible en el menú del héroe. Ok. Ok. Vale, vale. Cuando se active aparecerá una vista previa de las posibles piedras para desbloquear. Ok. Ya te va a aparecer aquí cuáles puedes desbloquear. Para los que tengan broncas con las constelaciones. Se te pedirá que confirmes tu selección de bestia demoníaca después de que tu mazo esté listo para luchar contra la bestia demoníaca. Ok. Por si te equivocas en cuál quieres farmear. Eh... Puedes, este... Hacer mejoras ahí. Déjenme ver el chat. No vemos el nada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué ponen eso? Ay, cómo son ustedes. Se ha mejorado la tarea de la participación en el... Ah, ok. Cuando ustedes... Si ustedes son de las personas que farmean desde el día uno el... El festival de lucha de Vice, el normal, para campeón uno. Eh... Si ustedes quieren seguir farmeando o hacer su misión diaria ya la participación incluye el PvP élite. Ok. El Grimor... Ah, ok. Ya se puede intercambiar el libro de la oscuridad. Probablemente con esto se vengan, este... Pueden venirse más, este... Oscuridad de diferentes personajes. Puede ser. ¿Quién sabe? Probablemente Collab podría ser de otro elemento. ¿Quién sabe? Suposición mía. Locura mía. Nada más. No hagan caso. No exageren. Competición de caballería mejorada. Ahora puedes cambiar el orden de tus equipos al configurar tu defensa. Ah, ok. Esto es para Guild Wars. Que no entramos. Lloremos. Dale, dale. Consejos de batalla agregados. Se agregarán dos nuevos consejos durante la carga y en el menú de batalla. Las estadísticas de ataque, defensa y vida de todos los personajes y monstruos no caerán por debajo del 20% de sus máximos. Incluso después de recibir efectos únicos de durabilidad. Ok. Si la disminución de daño es mayor al aumento del daño, se aplicará un máximo de 80% de la disminución de daño. Consejos de batalla. Ok. Esto es para ir entendiendo un poquito de lo que serían las estadísticas. Eso es lo que entiendo, ¿sí no? Se mostrará una descripción a continuación debajo del almacenamiento de su artículo este vacío. Ah, ok. Esto es para cuando ya no tenemos ningún objeto. Nos va a mostrar en automático hacia dónde debemos ir. Eh, ya era más o menos un poco obvio eso, pero bueno. Otra ayudita más. Función de reproducción activada contra el jefe de caballería. Esto es para final boss. Eh, ya podemos hacer el automático básicamente. Ya, ya hay automático. Vientos, vientos. Ya hay automático dentro de lo que es el, el, la, el hacer el final boss. Y las, y el guild boss. Sí me entiendo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, segunda parte de las, de las, de los eventos de aniversario. Eh, empieza con lo que sería para sacar otra estrellita que son fáciles de conseguir ahora. Y nuestras diez, nuestras diez multis. Digo, nuestras, nuestra, nuestra multi de regalo, nada más. Esto es para conseguir piezas de equipamiento. Participar en Bicel. Eh, ok. Creo que este es el del diario. Creo que este sí va a ser difícil. Este va, este va a ser de tres días, más bien. Ok. Suerte a todos los que tienen sus diez tickets. Estos son nuevos materiales. Para algún tipo de jefe, ¿verdad? Ah, ok. Oh, 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 oh. Spring, Altarachanx. Estos los vamos a ir recolectando. ¿Dónde los recolectamos según? En un aviso por separado. Ok. Este es un aviso separado, por separado. Vale, vale, vale. Podemos conseguir este tipo de materiales para ir aumentando las skins de nuestros, de nuestros personajes. Aprovechen. Para personajes que ahorita vayan a ocupar para PvP o ese tipo de cosas. O que quieran darles más cariño. Eh, Free Stage. Nos dan esto. Vale. Es para estar farmeando bastante. Yo creo que ya lo vamos a poder ver más ya cuando ya estemos en el modo, eh, ya, ya cuando ya esté la actualización. Vale. Es una clase de combate de 70 o más. Usa dos habilidades de Ultimate. Vale. Elizabeth busca maneras de entretener a todos mientras se le van a la primavera. Gouter menciona haberle ido sobre un festival de libros de extranjeros. ¿Cuál será su festival de primavera? E ingresa a través del banner ubicado en la parte superior del tour. Puedes borrar libres eventos hasta cinco veces al día en todas las dificultades. Ok, esto es... Un momento. Este es un evento completo, eh. La verdad. Se ve... Sencillón, se ve bien. Eh... PvP de cuatro. Yo creo que será el final de la próxima semana. ¿Dónde empieza? El veintiocho. Sí, la otra semana inicia. La otra semana inicia para PvP de cuatro. Eh... Cosas para... TryHard, Pros. Veanlo. Disfrútenlo. Y los que no, sea su meta. Ah, recuento de victorias. Ok, evento de victorias de PvP. Para los que andan, este... Bajos de... Los que nunca han hecho nada en el PvP. Sí, para victorias consecutivas. Sí, sí, sí. Hasta platino. Vale. Esto es para... Se duplica la unificación del anfitrión y la recompensa del combate. Ah, ok. Esto es para... Ah... Ok, se ve más bonito así. Perdón. Ah, anfitrión del combate a muerte. Ah... Esto es para la... Los demonios. Eh... Recibiremos el doble de materiales. Para que farmemos. Para que farmen todos. Todas las dificultades, sí. Ok. Estará por dos de autoclear. Vale. Está muy bonita la decoración que le pusieron. Le van a poner a la... A la de... La temporada 3. Es de mis favoritas. Está muy, muy, muy bonito. Y... Ah, esto es por compra. Estos van a ser por compra especiales. Sí, sí, sí. A través de Hawk en la taberna. Cuando termine el evento. Vale. Compra de diamantes. Y se viene lo del evento de la guerra santa. Para elegir. Esto va a estar interesante el verlo. Eh... Con que participemos. O... Por guild se vayan uniendo. Sería... Sería interesante el ir viendo más o menos. De cómo se va a poder hacer bien las cosas. ¿Vale? Estas son las recompensas. Los puntajes que hay que alcanzar. Y estas son las recompensas individuales que... Que se van a ir alcanzando. Eh... Creo que... Está algo... Tristón el del Super Awakened. Yo creo que si le pusieran 50. Estaría más... Para que le echen uno ganas, ¿no? Ok. Va a haber una tienda de intercambio de estos materiales. Entonces estará... Estará bastante bien. Eh... Asian World... Asian Holy War... Se basa en batallas contra jefes. Que se encuentran en tres zonas normales. Y una zona especial. Los Asian Holy War Points. Se adquieren al final de la batalla. Contribuirán a tu facción. Esto es para que... Si ustedes eligen una zona. O un este... Un bando. Eh... Apoyen a su bando. Y haciendo todo. Si ustedes apoyan a un bando. Y no hacen nada. Pues no van a sumar. Absolutamente nada a su facción. Con los puntos de contribución de cada facción. Se calconan al final de la guerra. Y la facción de... Con una puntuación de contribución. Más alta. Sarab victoriosa. El sistema de batalla. Eh... Son tres zonas normales. Sistema de batalla. De tres héroes. Consume resistencia. Repetición automática. Teomática habilitada. Gotas de recompensas. Aparecen jefes únicos. Según la facción. Y las zonas seleccionadas. Vale. Cada etapa de... Eh... En zonas normales. Ofrece tres dificultades. Normal. Difícil. Extrema. Completa cada etapa. Para obtener un boleto de entrada. A la zona especial. Vale. Yo creo que va a ser más necesario. Hacer todos extremos. Para que les de esa... Ese ticket. O esa oportunidad. O más puntos. Etapas claras. Para adquirir el War Points. Eh... Y contribuciones. Completan las misiones de War Points. De bonificación. Para adquirir War Points. Adicionales. Limitados. Zonas normales. Adquiera War Points. Bust. Cuando participe en la zona especial. Cuando su facción lidere con dos o más zonas. Va a estar... Va a estar bueno. Va a estar bueno. Se ve que... Está bastante interesante. Captura la zona de... Según la cantidad de puntos. Entre contribución adquiridos. Es decir. Los 10 mandamientos. Ha capturado la zona. Va a tener su chiste esto. Todos somos de los 10 mandamientos. No. Todos vamos a ser estigma. No es cierto. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Como yield. Eh... Sistema de batalla de 4 eros. Consume boletas. El... Ah... Ok. Aquí en este de zona especial. Entran tus 4 personajes. Ojo con elegir bien sus personajes. Ir viendo cómo van a ser los jefes. No creo que sean los... Los demonios. O ese tipo de cosas. Entonces hay que estar muy, 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 muy atentos. ¿Vale? Adquirir War Points. En función de la cantidad del daño infligido durante la batalla. Ok. En la zona especial depende de cuánto inflija. Es cuántos puntos les dan. Son y dura. El jefe no tiene P... Eh... Ah... Ah, chico. Dice. HP. Obtiene War Points adicional. En proporción al daño infligido al jefe. Será interesante verlo cómo está en... En la Japo. Y cuántos turnos son los que debemos estar... Ahí aguantando. Estadísticas del jefe. Aumentan a medida que avanzan los turnos. Usa ataques contra todos los objetivos en ciertos turnos. Eh... Utiliza la habilidad de muerte instantánea en un turno determinado. Uuuu... Nos pueden hacer insta-kill a uno o más personajes. Vale, vale. Eh... Más detalles. Ingrese a través de la de Asian Holy War. Donde se encuentra el banner de eventos ubicado en la parte superior de este área. Ajá. Las facciones de estigma y los 6 mandamientos. Vale. Hay un límite diario para comprar puntos de contribución. Oh, War Points. Ok. Eso es obvio. Una vez que se seleccione una facción. No se puede cambiar hasta el final del evento. Los caballeros que no hayan seleccionado... Ok. Esto es para que no se les vaya la onda. Que cuando ya entren a su... Ya vayan a elegir o estén en el periodo de entrada. Lo hagan. Porque si no lo hacen o si son muy este... Eh... ¿Cómo se dice? Que no entran al juego seguido. Les puede afectar bastante esto. ¿Vale? Y pues se vienen los eventos de Gila y del... Y del... Este... Y pues se van varias cosas. Se va el Baruja. Tesoro de Hawk. Asmorra Solder es uno. El evento de la bolsa. Espero que les hayan salido 25 diamantes. Y todo lo que es para los... Iguales. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Y pues... Bueno. Eh... Se vienen bastantes cositas para la próxima semana. Eh... Yo creo que ahorita... Siete veces ha estado en ese punto de... De ir en mejoras. Entonces, este... Hay que aprovechar que están... Dándonos contenido. Y nos están dando bastantes cositas. Y mis 300 diamantes. Entonces, yo también digo... Mis 300 diamantes. Exacto. Pues bueno. Eh... Pues espero que se hayan pasado muy bien. Eh... Que les haya gustado la información que se ha dado para este videito. Y pues bueno. Espero que se hayan pasado muy bien. Y nos vemos en la próxima... Sale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!